Hace unos días, China aprobó oficialmente a los taxis autónomos, aéreos y eléctricos para que realicen vuelos comerciales. Mientras tanto, en Estados Unidos están un pasito por detrás, pero también siguen avanzando con respecto a los autos voladores. En la Florida realizaron algunas pruebas, una compañía que se prepara para lanzar estos automóviles en el año 2025. Para nosotros no es ciencia ficción, hace tiempo que esto ya debería haber pasado, lo que declaró el fundador y presidente ejecutivo de Dorney Aerospace, que es la firma que se encuentra detrás de estos diseños. Lleva trabajando desde 2016 en el diseño de vehículos voladores eléctricos con capacidad para dos pasajeros. Se trata de un vehículo con chasis a base de fibra de carbono, el mismo, por ejemplo, utilizado en los autos de la Fórmula 1 y que cabe en un estacionamiento estándar con 8 hélices y 10 sistemas de propulsión y además que despega de forma vertical. Se puede desplazar a altas velocidades. El precio de partida sería de 300 mil dólares. Habrá que ver si se mantiene para dentro de un par de años cuando esperan lanzarlo, ya que todavía continúan con las pruebas. Mientras que en China ya hay aprobaciones oficiales por parte de las autoridades pertinentes para que algunas empresas los utilicen, en Estados Unidos todavía corren un poco por detrás, ya que todavía están realizando pruebas. Pero eso sí, esperan que en 2025 podrían estar sacando ya de la fábrica los primeros seis autos voladores conocidos como Durkney H1, a partir de lo cual seguirá un aumento progresivo de la producción. En otras palabras, es un mercado que se abre muy de a poco, sobre todo en Asia, pero también en Occidente y que tiene a Estados Unidos y a China como principales competidores.